Con el objetivo de realizar una estrategia de inclusión social para las personas con discapacidad que han sido víctimas del conflicto armado, la Unidad para las Víctimas y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón realizaron el primer comité directivo para aprobar las actividades concretas e indicadores de medición de las mismas en los municipios donde se está haciendo el pilotaje del proyecto. A esta presentación asistieron Paula Gaviria, directora general de la entidad, Satoshi Murosawa, representante de Yaica en Colombia, los alcaldes de los municipios de Granada, Antioquia y el Carmen de Chucurí, Santander, los representantes de las gobernaciones de estos departamentos, la Embajada del Japón en Colombia y los Ministerios de Salud, Educación, Trabajo e Interior. Durante el encuentro se aprobó la minuta de discusiones que recoge los aportes que desde las entidades del orden nacional, departamental y municipal se brindan a las políticas públicas incluyentes y de oferta para las personas con discapacidad.